bueno seguimos con el gran lindo 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 siempre alegre lindos siempre alegre y el visto a la vida mire que yo mi modo pues no sé pero a mí es toda la alegría yo esté hecho porra como dijo fregado como estás no ha hecho porra pero contentos entonces sí mira ahí estamos siempre y el bien siempre lindo usted nunca anda triste no a qué se debe su carisma su alegría lindo no sé mire pero no sé que yo desde si pote ha sido así mire que yo he tenido esa eso pues que no empecé a mí alguien viene ya me dice y vos veniste aquí chistemos y como me dije más bien me en alguna misión de sacar tanta cosa vos me no es que el problema que ustedes me preguntan yo invento también les digo sí lo importante es divertirle sí sí entonces ahí se alegran a veces cuando me miran así la chave la chavalada aquí porque viene linda que quiere que cuente un chiste lindo yo sé que usted siempre ha sido así va firme verdad usted alguna vez ha visitado la iglesia alguna vez se ha congregado alguna vez ha sido cristiano o tal vez por una mujer o no se ha ido a la iglesia mire y el bique dije que yo no mire que la verdad para que le voy a negar va yo nunca nunca he visitado las iglesias sabe por qué motivo porque la verdad y el bique que yo digo yo que cuando uno siente de corazón hay que hacerlo pero de repente por una mujer de porque me que eso pasa que a veces dijo dios que por una mujer llegan a una iglesia y le gusta una chavala pero mientras aquella muchacha no les hizo caso salen bravos se retiran porque y no yo de repente yo nunca he ido a una iglesia pero yo pienso que el día de hacerlo es hacerlo para servir a dios de verdad no por buscar carne carne y a veces hay personas que por eso buscar la iglesia donde les va mal entonces ahí se descarrían todo dice un dicho que por entra por carne si se descarrían por eso porque como ellos no van con amor a dios no que estoy buscando como de pechuga estaba entonces claro ella ya no funciona así pero si se miran los casos no si se miran gente que si que llega y cambia gente que no que este que va bien de más bien es claro la hermanita de la iglesia es correcto si hay gente que si si llega con una actitud de verdad porque él lo va haciendo de corazón y esa gente sí pero hay algo otras que no por ejemplo aquí hay unos muchachos que yo los miro que van un día a la iglesia y empiezan pucha que ustedes no van a la iglesia que miren que no sé qué nombre miren les digo yo a veces miren muchachos que ustedes para que ustedes den un consejo así concéntrense más en las cosas de dios pero vos venís naciendo ayer no empezaste a ir a la iglesia y más de qué consejo te puede agarrar a vos le digo yo si venís llegando no miro los cambios no miro los frutos estiles no y mire que como por desgracia y él ve que cinco días y los he visto bien bolos hay a alguien no es el hermano que aconseja a los demás le digo yo qué barbaridad es un juego y él ve tenemos problema dijo aquel si no le más imagínese usted cree que dios le agrada eso de que de que venga así como eso porque haga que hay un montón y él ve que que a cada ratito no que te les pasa un problemita a buscar a dios pero sólo en el momentito del problema ya cuando el problemita se le se van olvidando los mismos andan el mismo demonio no hombre le digo más bien eso es un juego como dijo chago soniga juego van a llevar demonios les digo yo porque la verdad que yo creo que dios está más conforme de que uno no lo engañe que no sea nada pero si de repente sólo sólo lo van a engañar imagina esa gente a cada ratito aceptando y jugando con dios nombre dioses no no hay que respeto que quiere respeto si claro si uno no se haya capaz mejor no él no va a engañar a dios porque eso es lo más lo más difícil lo más serio puede ir a engañar a dios no se puede porque para mí no es un juego dios no dios no es así entonces la vida que dios es de orden claro desorden y entonces mejor si uno no puede es como que alguien y el vice en comprometa que le diga alguien y vos anda ayudarme a algún trabajo y yo me comprometí el día mañana no le llego está mal si yo le prometo que voy a ir pero si lo engaño te va a decir usted ya la credibilidad la pierde uno por ejemplo yo va a decir nada es mentiroso va a decir usted para qué voy a ir y tal vez yo pienso que ahí va a estar y no va a estar no vale su palabra no no vale pierde la palabra pierde la credibilidad y cuando usted pierde su palabra no ahí está cabal está cabal ya la confianza se pierde ya alguien ya la gente ya no ya no le tiene confianza como el bolito sí que dije hoy no tomo pero porque tal vez no hay pisto pero ya cuando tiene pisto se le olvida no se sabe algún chiste de algún bolo compadre no se sabe algún chiste de algún bolo de algún bolo pues mire que el chiste chiste no pero casi mente que me hace un chiste en vivo de aquí de aquí de la aldea pero no voy a decir el nombre porque si mire en una jugada ahí en una jugada andan dos hermanos va pues uno anda bien bolo el otro si anda medio pero anda anda como quien dice la mente el anda más buena medio toxicado si el otro si andaba bien pues viene el jodido va y dice quizás le pegó ganas de orinar y dijo a sacar el pajarito como decimos va ahí está pues quizás el jodido diga bien que cuando cuando el jodido terminó de orinar de seguro y ese es el pasado aquí desde un muchacho aquí de la aldea cuando viene él y él según él ya había terminado de terminó de orinar viene él y se quiso guardar el pájaro pero no se dio cuenta que le quedó afuera como la mira entonces nombre en ese momento dicen a reírse un montón de plebes miren aquel dice miren y mira aquel ve no me está viendo un hermano de él y donde mira que a qué hora están riendo entonces se va él por donde el hermano y ya se le acerca y le dice pucha que te pasa y sólo llegó aquel y le agarro aquí el pantalón se lo me voy a abrir y le guardó la ala el hermano se lo guardó imagina entonces ese era el chiste imagina que hasta donde el bolo hasta donde llega pues el no se dio cuenta que el pájaro había quedado de fuera no y triste el polo porque dicen que hay alguien que pasa con la carretilla también escuchado que para donde media vez que lo traen aquí hay un jodido que mire que bueno que imagina que yo lo ando hasta grabado pero lástima que no ando el teléfono lo ando hasta grabado donde él dice que él mismo con la boca confirma de que al otro jodido que lo hayó fondeado lo montó a la carretilla y dice en vivo en grabación bueno que hasta el otro muchacho al afectado hasta ese le han enseñado hasta ese punto ya le mira que lindo ando un vídeo ya que él dice y me pregunta si es cierto que hasta se lo puse pues pucha día que el bravo y que barbaridad de lo que anda hablando este bravísimo sitio bueno dice el que es un mentira dice pero el otro con firme el otro dice y yo lo grabé el otro confirma que si allá dice por donde me cogí dice al fulano si es que el bolito lindo no tiene imagino que es que lo hayó fondeado dicen entonces claro la gente hay lo y los perros y el que mire viene la mujer la mujer y la pregunta al indio es el boli es cierto que boli jodiste a mi marido le dicen le gira la mujer le salió enojada y el jodido me cuenta a mí que mira mi no hay que decirle yo solo le dije no dije que le dijo él pues por ahí andamos dije que le dijo no hombre le digo entonces casi mente le dijiste que era cierto le dijo como ahí le dijo a la mujer o sea que el bolito tenía mujer si tenía mujer si el otro no tiene el otro ese video se hizo viral no es que no lo tiene no lo tenía publicado porque usted como lo grabó y como se dio cuenta usted de eso el jodido el chaval ese venía conmigo íbamos platicando que íbamos para para la casa íbamos a hacer un mandado a la casa mía entonces ahí me iba contando y como era de noche no se dio cuenta que yo lo voy grabando no me dice fíjate mire que aquel jodido me allá allá me gusta que me fíjate que encontré una chavala la encontré por donde le encontré allá por el urraco me allá por donde me por donde me topea el chel yo me dice así le dicen allá por donde le digo yo entonces yo me río pucha entonces vienen los plebes como yo yo a los enseñados le empiezan a decir a que él mira que él y dando un vídeo donde 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 aquel fregado dice le dije que y me dice enséñenme lo me dice entonces tiene una enseñe mire le pucha qué barbaridad este desgraciado en lo que anda hablando tonteras siempre ahora veis y el chaval le se me cuenta que la mujer le reclamó la mujer del bol y es que fue que se hizo bulla eso vea que se hizo bulla de eso pues que le dijo la mujer a la mujer le reclamó al chaval lo que sería así el hecho sí y le dice vos cómo es eso le que dice que vamos a mi marido lo viola te alegra en mayo que decirle mira yo no hay que decirle yo solo le dije pues mire usted por ahí andamos de que le digo la mujer más bien lo le pegó unas regañadas al hombre y que le digo que para que se andaba zampando o bebida hay que tener cuidado de amigos pues que el vayo dicen el vayo voló silvayo voló entonces el jodido le agarró la noche y fundió y entonces claro ahí lo aprovechó el vayo voló pues que descomplete el otro es que es un cipotón y no tiene mujer y entonces imagínese a ver qué mente andaba el güiro eso andaría voló también y pensó esa tontera y vamos con él no le dice pues por ahí andamos y el borracho que le diría la mujer donde viene ese hombre mira bravísimo estaba el otro día que le dije que le dijeron mira de que decirle aliento que tenía porque ya le habían dicho los plebes lindos banda y decirle que te lo enseñe entonces enseña el vídeo que es desgraciado estaba hablando mientras ya se lo puse yo ahí donde dice pucha y que desgraciado este pero bravísimo dice la penca lo va a salir agarrando que barbaridad y un cuadro es usted que hubiera hecho lindo no me imagino lo que pasa que imagina ese jodido porque andan bebiendo así que se ponen así entonces de repente lo vayan así como dice hay en hilanga y otro que dicen que los recogen carreta también pero es que sólo se lleva buscando los bolos es que ese es el trabajo de él y anda la carretera ya que es el carrete de caballo no es de las que anda pipi que es que el pico no es a pipi va pipi anda una de mania que él es de caballo que los monta y le da ya dije que una vez se divierte cuando se vino a despertar el cliente y a montar la carreta el bote y que le para donde me llevan y que no yo no te llevo bien ya te traigo y que le dije santo dios o sea que hay que tener cuidado es peligroso si ya el fútbolito que le gusta fondear es peligroso mire que otra vez y el otro así había uno pero ya ese 10 pasada de camino real había uno que violaba los bolos va dijo un hombre que se la llevaba de malo dijo pero a mí me hace esa pasada yo si yo si lo voy a matar dijo y andaba un pistolón dijo yo ese yo si lo mato a mí me hace pasar yo lo mato y lo voy a joder me voy a hacer el bolo dijo de mentira dice lo voy a joder entonces no es que se hace el bolo y no es que aquel jodido lo vaya lo haya siempre ahí empieza y lo va tocando despacito lo va te voy a ver y lo voy a dejar hasta donde llegue y va diciendo aquel solo no bien esos son de dejarlo de dejarlo que hasta donde iba a llegar no es que lo está jodiendo ya y qué pasa cuando lo jode el jodido ya por último más bien se dejó le gustó le gustó ese es el problema ese es el problema hay hombre que supuestamente era malo que dijo que lo iba a matar por andar probando y después mire después viene viene el jodido y dice ya donde lo había jodido más bien aquel sacó la pistola y la quedaba viendo y pucha y lo mato o no lo matara decía con la pistola en la mano no dijo al final no mejor no dijo al viéndolo bien de este tipo de hombre no se matan dijo estos hombres se cuidan se metió la pistola a lo mejor hay gente que uno empieza a probar cosas por ejemplo la bebida correcto la droga el cigarro y allí donde después uno le gusta hay gente que tal vez no agarra vicio porque la prueba una vez y no le medio pero ya sigue allí donde ya bueno dicen que nadie obliga a nadie sí claro sí porque a la fuerza no a la fuerza no a ver que agarra cosas porque ya ya quiere agarrarlas pues no es que otro le dé a la fuerza sí bueno con el gran lindo contando las historias de algunos son reales y algunos son reales siempre historia en estos pueblos hay para que hay historia muchas historias entonces muchos saludos a todos los suscriptores de este canal tocóeño solidario y el vídeo y saludándolos a todos ahí esperemos que les gusten los vídeos porque a mí me gusta me siento feliz porque miro que les gustan los vídeos a mí también me hace ser feliz saludos a todos muchas gracias con el gran lindo sigue soltero sin novia